Cinco jóvenes atletas caucaninos se presentarán en torneo nacional. Estudiantes de los sectores rurales y urbanos recibieron zapatos y casacas por parte del municipio. Roban con método de loxicorte farmacia Cruz Verde en Cauquenes. Consejo aprueba dineros para educación y gestiona reunión con Ministro de Justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias por el canal 3DVTR y Telecauquenes.cl. Como siempre, revisaremos algunos hechos de carácter nacional, regional y local. Pasamos a revisar la primera nota de la presente entrega informativa. En una nueva sesión de consejo este martes, el alcalde Muñoz y concejales aprobaron un monto por 8 millones de pesos para educación, con la finalidad de capacitar a profesores, entre otras cosas. También se conversó y se aprobó el realizar las pesquisas necesarias para analizar las circunstancias en las que se encuentran los animales en el canil. El primer tema abordado por el consejo este martes fue el relacionado con una subvención para una iglesia evangélica del sector poniente de la ciudad por 400 mil pesos, lo que fue aprobado por unanimidad. Más adelante se aprobó una modificación presupuestaria del DAEM en lo que se refiere a equipamiento computacional y cursos de capacitación, como también de la SEP, cuyos recursos de capacitación se destinarán a alimentación de delegaciones de establecimientos educacionales. Por la nueva ley de gobierno de integración en las aulas, al parecer los colegios en donde se reciben niños con discapacidad ya no existirían. Ya no existirían. Esos niños tienen que integrarse a los otros colegios. Y para eso las personas, en este caso de UTP, los directores, necesitan capacitación. Y para eso son las plantas que estamos integrando ahí, para poder darles capacitación, porque si viene una integración tenemos que tener personas idóneas y capacitadas para poder ver esta integración nueva, que es ley, que va a ser ley. En otro punto, el alcalde de Cauquienes, Juan Carlos Muñoz, informó al Consejo sobre la situación judicial respecto de un juicio laboral que emprendió Manuel Vergara en contra del municipio, sentenciando al tribunal a la Corporación Edilicia al pago de 10 millones 200 mil pesos, aun cuando ya no existe relación contractual entre las partes. Todos los concejales no estábamos de acuerdo, pero tuvimos que votar porque el tribunal, el juez, dijo que había que cancelar ese monto, pero nosotros no estábamos de acuerdo porque son licencias que fueron mal recibidas, porque esta persona no tenía contrato de trabajo. Fueron mal recibidas por un funcionario municipal que ahora está jubilado, lo cual nosotros habíamos pedido que se hiciera un sumario interno, pero con una persona que ya no trabaja es un poco difícil hacerle un sumario, pero es la forma, es la forma en la que nos molesta a los concejales y yo creo que a los cauqueninos, es la forma de cómo se lleva o cómo se recauda esa plata para esta persona. Esa es lo que nosotros no estamos de acuerdo, yo creo que los dineros hay que ganárselo trabajando, hay mucha gente acá que necesita trabajo, que no hay trabajo, y ganarse la plata de esa manera para mí no es válido. Además, se discutió en torno a la preocupación de la comunidad por un canil existente en el camino a Posillas, ya que algunos vecinos han presentado diversas molestias y hasta ataques provocados por los perros que escapan del lugar, razón por la cual se procederá a solicitar a las autoridades sanitarias que tomen cartas en el asunto. Los vecinos han estado infectados con hongo, los perros con tiña, los perros se han matado entre sí, entonces es un problema que está causando en el sector. Y bueno, la municipalidad sí está apoyando en comestible para los perritos, pero también no podemos hacer más. Y ahora ya se ha tomado el acuerdo de solicitar a higiene ambiental de que vayan a visitar el lugar, y si no, para ver una posible cierre del canil, que es lamentable, que es muy lamentable. Y esto yo creo que va más por la falta de responsabilidad en la tenencia de animal. Finalmente, el alcalde informó que fue anunciada la presencia en Cauquenes para las próximas semanas del ministro de Justicia y el director regional de Gendarmería para buscar una solución al tema de hacinamiento en la cárcel local. En otro hecho noticioso, en el Salón del Acto del Liceo Claudino Orrutia, el municipio, a través del Departamento de Educación Municipal, entregó más de 2.000 casacas y más de 500 zapatos a estudiantes tanto de sectores urbanos como rurales. Para el alcalde Muñoz, estas acciones siguen sumando el compromiso que tiene la Corporación Edilicia con la comunidad. Con una ceremonia realizada en el Salón de Actos del Liceo Claudino Orrutia, se hizo entrega de parcas y calzado escolar, con lo que desde el municipio de Cauquenes, a través del DAEM, se busca asegurar la continuidad escolar de los niños más vulnerables de la comuna. El jefe del Departamento de Educación Municipal, Felipe Correa, manifestó que esto corresponde a recursos de la SEP y ProRetención, y expresó su satisfacción al ver lo necesario que es llegar a cada estudiante con este tipo de implementación. El alcalde Juan Carlos Muñoz reiteró en la ocasión que ningún niño en Cauquenes dejará de estudiar por falta de recursos. Ya no es una muestra de cariño, de ayuda, de aceptar a la gente que es vulnerable, que es pobre, que no tiene, sino que ha sido una consecuencia ya muy rápida del Consejo Comunal y del alcalde. La Municipalidad de Cauquenes ha puesto todo para estos niños. En total se entregaron 2.775 parcas y 577 pares de zapatos escolares para niños de escuelas rurales. Profesores y alumnos se mostraron contentos con el beneficio obtenido. ¿Está contenta de recibir este calzado y esta parca? Sí. ¿Por qué está contenta? Porque me sirven para el otro año. ¿Hacía falta pasar el invierno más calentita con esta parca o no? Sí. ¿Y usted su nombre? José Hidalgo. ¿José? Hidalgo. José Hidalgo. ¿Estás contenta de recibir esta parca y este calzado? ¿Hacía falta? Sí, sobre todo ahora para el invierno y para el próximo año. ¿Va a servir mucho? Sí. ¿A liberar el bolsillo de tus papás también? Yo creo. Sí. Nosotros hemos tratado este año de privilegiar a otros niños porque nos dan un cierto cupo, ¿cierto? Y hemos tratado de que este año le corresponda a niños que no le correspondieron el año pasado para que sea más justo y equilibrado. En resumen, la inversión realizada por el municipio en esta ocasión fue del orden de 50 millones de pesos. En la ocasión participó el Consejo Municipal en pleno como una muestra de apoyo y respaldo a la gestión educacional, reiterando que este ámbito es prioritario para la administración municipal. Siguiendo con las informaciones, Municipalidad de Cauquenes, a través del Departamento de Desarrollo Rural, entregó forraje a agricultores de la zona. Andrés Barra, coordinador y encargado del DDR, señaló lo importante de esta entrega para los vecinos con pocos recursos. Asegurar la alimentación para el ganado y animales de trabajo agrícola fue el principal objetivo de una entrega de forraje suplementario que benefició a un grupo de usuarios de dos de los sectores más afectados por la falta de agua, como son Cancha de los Maquis y Mangarral. El beneficio fue proporcionado por la Municipalidad de Cauquenes a través del Departamento de Desarrollo Rural, DDR. Así lo informó Andrés Barra, jefe de la señalada repartición. Esta ayuda viene de muy buena manera. El señor alcalde nos encomendó esta tarea en forma urgente, por lo tanto se está proyectando para la próxima semana. Dentro de esta también algunos otros sectores en los cuales los vamos a informar también para dar difusión de las actividades que también se están haciendo. O sea, si bien es cierto, hay muchas cosas, ayudas o servicios que se están prestando y la idea es que la comunidad conozca los beneficios de los cuales está llegando. Y también así, por qué no, incluir nuevas localidades dentro de la comuna en las cuales también pueden ser beneficiadas. El alcalde Juan Carlos Muñoz destacó que esta actividad se pudo realizar tras un trabajo mancomunado que mantiene el DDR del municipio local con gran parte de los sectores afectados por la falta de alimento para sus animales. Con este aporte, los afectados de los distintos lugares asegurarán la alimentación de sus animales por un tiempo más hasta que rebroten las plantas y pastizales, principal fuente de alimento del ganado del sector. A esta hora en Teleinforme vamos a una pausa. Ya regresamos con más noticias. Estamos de regreso en las informaciones. A esta hora pasamos a revisar los medios digitales con todo el acontecer regional y nacional. Comenzamos con www.diarioelcentro.cl Simulacro de tsunami movilizó a más de 18.000 personas. A las 11 de la mañana de ayer, las sirenas de toda la costa maulina alertaron a la comunidad sobre un simulacro de terremoto 8.6 y tsunami. Más de 18.000 personas se respondieron y evacuaron hacia las zonas altas entre Goyeruca y Curanipe. Como de costumbre, los ejercicios de este tipo, colegios y estudiantes lideraron la acción y evacuaron rápidamente. También se adhirieron dos bancos, empresas y algunos comercios de constitución. Hubo una evacuación ordenada de los estudiantes en constitución, calculamos, 9.000 personas y 18.377 a nivel regional. Y de ese total, 11.377 son solo estudiantes. Así que es una muy buena participación de la gente joven que es donde tenemos que inculcar esta educación ante la emergencia, afirmó el Intendente Hugo Veloso. Carlos Bernales, director regional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, resaltó la importancia del simulacro. Dijo, estamos generando conciencia y cultura preventiva de autocuidado, sobre todo en nuestros jóvenes que ellos son un futuro y pueden tener una situación en la cual verse enfrentados a nuevas emergencias. Esa es la importancia de estos ejercicios y, por supuesto, tomar conclusiones y lecciones aprendidas para las mejoras continuas de los planes de emergencia. La nota completa la pueden leer en www.diarioelcentro.cl. El talquino Nicolás Córdoba vive su mejor momento como técnico en la Sub-20. La selección chilena Sub-20 sigue en una impresionante racha en España y su técnico Nicolás Córdoba lo sabe. Sin embargo, pese a ser el equipo de mejor defensa en el torneo de Alcudia, con cero goles en contra y dueños de uno de los ataques más implacables del certamen, el adiestrador prefiere aterrizar las expectativas y marchar paso a paso en la tradicional competencia valenciana. En primer lugar, el técnico destacó las cualidades de Marruecos, aunque ganamos fue un partido muy duro a pesar del resultado que parece muy amplio. Fue un encuentro tratado y trabado y ellos fueron un equipo sumamente ordenado que nos tapó los espacios. La nota completa la pueden ver en www.redmaule.com con este talquino Nicolás Córdoba que vive su mejor momento como técnico en la Sub-20. En el plano nacional tenemos a radioportales.cl. Burgos afirma que Bachelet aceptó visita de Lagos a La Moneda. El ministro del Interior, Jorge Burgos, aseguró que la presidenta Michelle Bachelet aceptó la visita de Ricardo Lagos Escobar al Palacio de La Moneda en medio del viaje de la mandataria a México y que generó discrepancias internas en la nueva mayoría. Burgos remarcó que el exjefe de Estado estuvo en la sede de gobierno con el objetivo de conocer opiniones sobre una nueva constitución. Él vino a hablar de eso. A la salida conversó con los periodistas y se le dio el trato que hay que darle a cualquier persona y particularmente a un expresidente. Eso está en radioportales.cl. Y como siempre les invitamos a revisar nuestro sitio en internet telecauquenes.cl con actualización informativa de manera permanente. Pueden revisar nuestros informativos las veces que quieran, el horóscopo para esta jornada y para los próximos días, también el tiempo para cauquenes, chanco, guaranipe y sausal y la programación de nuestro canal. Además, les invitamos a ser parte de nuestra fanpage dándole un me gusta en la página de Facebook de Telecauquenes. Nos buscan así, como Telecauquenes, y podrán recibir en sus propios muros de Facebook cada una de las informaciones y videos que vamos subiendo a nuestra página en internet. Ahí estaban los medios digitales actualizándonos con noticias regionales y nacionales. Ahora vamos con el periodista Sergio Andaur, que nos tiene una importante información. Este sábado 22 de agosto va a haber una importante actividad cultural en nuestra ciudad, destinada principalmente a rescatar y a difundir el folclor campesino de nuestra zona. No solamente lo que corresponde a la provincia de Cauquenes, sino que también a la región del Maule en general. Va a ser un encuentro de poetas y cantoras populares. Para conocer un poco más acerca de lo que va a ser esta actividad, estamos con la presidenta de la agrupación de culturas de Cauquenes, la señora Pabla Moraga. Bueno, un gusto conversar con usted. Queremos conocer un poco más respecto de esta actividad. ¿En qué va a consistir y quiénes van a estar presentes? Mira, esto consiste en un encuentro, como lo dijo usted, ¿no es cierto?, de cantoras populares campesinas, que vienen de la región del Maule. Entonces, esto va a ser el sábado 22. ¿A partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde, en el aula magna de acá del Liceo de Hombre. Está toda la comunidad de Cauquenes invitada a este encuentro, que pienso que va a ser muy bonito, ¿no es cierto?, para nuestro Cauquenes. Señora Pabla, por lo general el folclor siempre lo vinculamos con el campo, con la gente del campo. ¿Cuál es la diferencia entre el folclor que estamos acostumbrados a escuchar y el folclor que ustedes practican, cultivan? Bueno, el folclor que nosotros cultivamos, ¿no es cierto?, que se diferencia por el otro folclor que dice usted, porque son nuestras tradiciones. Nosotros conservamos, ¿no es cierto?, nuestras costumbres y tradiciones campesinas, netamente campesinas, de nuestros antepasados, ¿no es cierto? No usamos muchos instrumentos, por ejemplo, en la pura guitarra, antiguamente se usaba la pura guitarra, ¿no es cierto?, es así, eso. Y se habla de la afinación campesina, ¿de qué se trata eso? Claro, afinaciones campesinas, por ejemplo, por el tercer alta que se canta, transportada a la guitarra, que esos son finares campesinos, netamente campesinos, antiguos. Y cuando se habla de poesía campesina o poesía popular, ¿se está hablando, digamos, de los versos de las payas? Claro, de los versos de las payas como eran antiguamente, sí. ¿Y quiénes van a venir, por ejemplo, de las otras provincias del Maule? ¿Quiénes van a venir? Muy nombrado el caballero Chincolito, que se llama, ¿no es cierto?, es el que está a cargo, digamos, de todo lo que va a venir de allá, de la región del Maule. Curicó, Llevasbuena, Linares, todos esos alrededores de por allá. Viene bastante gente y aquí van a ser bien recibidos, ¿no es cierto? ¿Las personas que quieran asistir a este evento van a tener que pagar alguna entrada o es gratis? No, no, es gratuitamente. ¿Con qué apoyo cuentan ustedes? Bueno, nosotros nos han apoyado en realidad bastantes personas acá, partiendo por nuestra autoridad, ¿no es cierto?, señor alcalde, que nos cooperó también económicamente con algunas cosas. Ahí van a ser nombradas las personas que nos han cooperado, que nos han patrocinado y ayudado a que esto salga bien. Yo me imagino que va a ser un espectáculo de primer nivel, porque en otras oportunidades también hemos tenido encuentros nacionales de folclor, pero este es auténticamente campesino, gente del campo, que no es la que va de la ciudad a estudiar el campo, sino que meramente, netamente de ahí, de los sectores rurales. Lo que por tradición se ha ido heredando a las nuevas generaciones. Exactamente, se ha ido heredando como dice usted, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, canto y la aprendí, por ejemplo, a mi madre. Ella era cantora popular campesina y yo se lo aprendí a ella. Y así yo creo que todas las personas que van a estar acá, yo creo que es lo mismo, ¿no es cierto? Son nuestras tradiciones que a mí me encanta. Nuestro cantar campesino tan bonito, que lo llamo en la sangre nuestro Chile. Y es una bonita actividad para dar comienzo, entre comillas, no de manera casi oficial, a lo que son las fiestas patrias, porque va restando menos para el 18 de septiembre. Exactamente, justo, va restando menos. Estamos ya cerquita de nuestras fiestas patrias. Bueno, señora Paula, nos vemos entonces el sábado. Invita a la gente que la está viendo esta hora. Vemos el sábado, si Dios quiere, ¿no es cierto? Y invito a toda la gente que le guste esta actividad, este cantar campesino, ¿no es cierto? Nuestras tradiciones campesinas están invitadas para que vengan a partir de las 3 de la tarde en el aula magna del Liceo de Hombre. A las 3 de la tarde empieza esto. Muchísimas gracias. Terminando a las 6. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Ya lo saben, poesía campesina, canto campesino, versos, payas, décimas de todo va a haber en la tarde del sábado en el aula magna del Liceo Antonio Varas. Una actividad realmente recomendable para compartir con la familia y, por supuesto, para conocer un poco más lo que es nuestra cultura popular. Ahí estaba el periodista Sergio Endaura actualizándonos con esta noticia. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más informaciones. No se separe de nosotros. Ya están en pantalla los indicadores económicos entregados por el Banco Central de Chile. La unidad de fomento, 25.155 pesos 29 centavos. La UTM de agosto, 44.067 pesos. El dólar observado alcanzó hoy 697 pesos 25 centavos y el euro, 769 pesos. Siguiendo con más noticias, una respuesta telefónica tuvo la directora del Liceo Inmaculada Concepción, María Ángela Lazo, sobre un supuesto caso de bullying. Según las autoridades, el establecimiento actuó a tiempo y de buena manera. La activación de los protocolos a tiempo y realizados correctamente, esta fue la respuesta que la directora del Liceo Inmaculada Concepción, María Ángela Lazo, tuvo vía telefónica por parte de la Subsecretaría de Educación con el caso del supuesto bullying que se habría realizado en el interior del establecimiento. El caso del supuesto bullying que aquejaba a una apoderada del colegio llegó hasta los tribunales locales, donde por informe enviado al recinto educativo, se ha tomado la medida de protección a favor del menor, tal y como lo explica la directora. Recibimos en la primera semana de agosto un oficio de parte del juzgado de letras de la familia, donde el juez titular nos recomienda que se lleve el trabajo respectivo con el alumno, con los profesionales que nosotros tenemos, para poder prevenir futuras situaciones. Ahora nuestro alumno está siendo tratado con la orientadora, con la psicóloga, tanto él como su familia. Y la verdad es que tuvimos conversaciones con la superintendencia, donde ellos nos manifiestan que, si bien no han tomado la determinación todavía, pero sí leyeron la documentación que se les envió y que nosotros cumplimos absolutamente con los protocolos establecidos en nuestro manual de convivencia. Por lo tanto, la verdad es que como comunidad educativa estamos muy tranquilos, porque sabemos que se realizó y se está realizando el trabajo que nos pide la ley, que nos exige la ley, y que es fundamentalmente velar por el bienestar de todos nuestros estudiantes. Según las acciones tomadas por los docentes del establecimiento, indican que deben constituirse como agentes para atender, erradicar y prevenir el bullying en las salas de clases, puesto que este fenómeno comienza a crear un clima de temor y desconfianza que impacta directamente al aprendizaje de los estudiantes, por lo que los papás deben prestar más atención al presentarse algún caso de esta connotación. De este modo y con esta respuesta obtenida por parte de instituciones regionales, el personal del establecimiento se encuentra tranquilo, ya que según la mirada personal de la directora, el trabajo se regresó a tiempo con los estudiantes. Siguiendo con las informaciones, 9 millones de pesos fueron robados la madrugada de este lunes a la farmacia Cruz Verde. Según carabineros, estos antisociales no actúan solos y tienen bastante preocupados a los comerciantes de la ciudad. Burlando todas las medidas de seguridad implementadas en el centro de la ciudad, un grupo de desconocidos llegaron en un vehículo blanco marca Hyundai Elantra en la madrugada de este lunes e ingresaron a la farmacia Cruz Verde, ubicada en calle Victoria, en el interior del portal Cauquenes, para robar 9 millones de pesos. La acción para carabineros es extraño, ya que los antisociales ingresaron sin dañar los candados a la farmacia, luego al interior cortaron la caja fuerte y sustrajeron el dinero, sospechosamente el mayor recaudado durante los últimos meses. Por registro que existen en las cámaras de seguridad que están ahí en los alrededores de la plaza, se logró establecer en primera instancia que dos individuos en un vehículo, del cual la verdad es que no se maneja mucha información, toda vez que por el horario en que ocurrió y lo poco difuso de la imagen, no podemos establecer de manera clara cuántas personas andaban. Obtanto, ellos sí se pueden acreditar por los antecedentes que se mantienen de que una persona habría hecho ingreso a la farmacia Cruz Verde, en donde esta persona aproximadamente habría operado alrededor de una hora, entre 45 minutos a una hora, en donde mediante el método del oxicorte procedió al deserrajamiento de la caja de seguridad. Este nuevo hecho delictual ocurrió en la madrugada de este lunes, hora en que Cauquenes sufrió de un apagón eléctrico en varios puntos de la ciudad, específicamente en el centro. Acción que funcionarios del Avocar y carabineros de Cauquenes de la Cuarta Comisaría sostiene como posible hecho vinculado con el robo. El personal de esa acción de investigación policial de Estados Unidos está trabajando y obviamente maneja dentro de estas líneas investigativas la posibilidad de que estos cortes de luz en determinadas ocasiones pudiesen tener algún tipo de relación con estos hechos en donde estos cortes de luz generan ciertas falsas alarmas y la verdad que con el tiempo los propios propietarios la verdad es que le están dando poca importancia o poca relevancia cuando las empresas de seguridad le avisan de algún posible hecho. Hasta el momento no se han registrado las identidades tras una exhaustiva revisión a las cámaras de vigilancia ubicadas en los perímetros del centro de la comuna de Cauquenes. Finalmente, el local afectado cuenta con seguros comprometidos y los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Cauquenes. Y continuando con más noticias, atletismo, natación, balón mano y tenis de mesa tanto en damas como en varones están preparadas para asistir a la etapa nacional de los Juegos Deportivos Escolares a realizarse en Coquimbo. Cinco cauqueninos dirán presente en esta cita a nivel nacional. La directora regional del Instituto Nacional de Deportes IND del Maule, Alejandra Suazo, informó durante estos días que está lista la primera selección sub-14 de la región del Maule que asistirá a la etapa nacional de los Juegos Deportivos Escolares a realizarse en Coquimbo entre el 7 y el 12 de septiembre. Entre ellos, cinco jóvenes cauqueninos se presentarán a esta cita a nivel nacional. Al respecto, el profesor de Educación Física encargado de atletismo en Cauquenes indicó la buena noticia y señaló el objetivo que tienen los jóvenes estudiantes que es llegar al torneo sudamericano. Seis alumnos de cauquenes cinco específicamente de este colegio de Aníbal Pinto que han clasificado para el nacional que se va a realizar en Coquimbo desde el 7 de septiembre al 11 de septiembre en la cual tenemos grandes expectativas de que podemos ganar en algunas disciplinas para después poder ya optar a ir a un sudamericano que sería en Ecuador. Los deportes que competirán en la primera etapa nacional son atletismo, natación, balón mano y tenis de mesa tanto en damas como en varones por lo que Cauquenes será representado en el norte con jóvenes deportistas en lanzamiento de disco, bala y jabalina además de 200, 400 y 800 metros planos lo que demuestra un gran trabajo por parte de la selección local. Nos ha ido bastante bien, hemos tenido buenos resultados y eso es debido netamente al trabajo, una planificación y que hemos sido constantes y los papás han sido conscientes de que podemos desarrollar las potencialidades que tienen sus hijos en el atletismo en sí y podemos hacer grandes cosas La segunda fase nacional será en la región de Los Lagos entre el 7 y el 12 de octubre con básquetbol, voleibol, ajedrez y ciclismo El fútbol con varones se desarrollará entre el 2 al 8 de noviembre en la región de Atacama Pasamos a revisar el tiempo en teleinforme Para este jueves se espera que esté nublado variando a despejado con las temperaturas en las extremas de 5 y 15 grados El viernes estará nublado y chubascos débiles con las temperaturas extremas entre los 8 y los 12 grados Y bien, de este modo concluimos con esta edición de noticias Agradecemos su gentil compañía y les invitamos a vernos de lunes a viernes a las 9 de la mañana a las 13.15, 21.30 horas aquí en el canal de Los Cauqueninos señal 3 de BTR y telecauquenes.cl Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!